Son resultados en corto tiempo logrados y eso hay que mejorar para que el comercio siga avanzando en sus países, que tenemos una tarea de liberación a nuestros pueblos. Hermanos y hermanos, una de las tareas que nos dejaron desde la lucha contra la invasión europea, contra los estados coloniales, es justamente la integración para la liberación de nuestros pueblos. Profundo, liberación social, económica, liberación cultural, ideológica, ahí siento que vamos bien. Yo quería informarlos a los hermanos venezolanos que nos acompañan, una encuesta hecha por un periódico privado, no del estado, del 5 de mayo. ¿Cuál? ¿Qué país es el mejor amigo de Bolivia? ¿De acuerdo con la encuesta? 79% es Venezuela, el mejor amigo de Bolivia. Después está Argentina, Brasil, y al 5% Estados Unidos. Hay que aplaudir, por supuesto. Es el pueblo, yo digo, es el pueblo antiimperialista. Estoy viendo, ministro, que no están aquí, no están aplaudiendo, son proimperialistas. Cuidado, ministro. Además de eso, las cámaras están filmando para después hacer una evaluación interna. Yo digo, ¿qué evaluación tengo? Bueno, un 5% de los bolivianos es todavía proimperialista, procapitalista. Y estas encuestas generalmente se hacen en las ciudades. Ni se imaginan hermanos de Venezuela, hermanas de Venezuela y del campo. La admiración, el respeto que tiene a Venezuela. Todavía, hermano presidente, siguen los minutos de silencio en los actos por el hermano Chávez como justo homenaje. Siguen. Esa no es instrucción de nadie, iniciativa propia de los hermanos del campo, de los distintos momentos sociales como también las ciudades. Y me ha sorprendido, de verdad, esta encuesta. Y esto nos compromete mucho más. Nos obliga a redolar esfuerzos por esa confianza que tienen nuestros pueblos, por los procesos, por las revoluciones que vamos llevando adelante. Al margen, tema de alimento, al margen, tema de comercio. Este trabajo que hicieron nuestros ministros y nuestras ministras, hace un momento comentamos, en ese proceso de liberación ideológica, como acelerar, fortalecer, esa escuela del ALBA para nuestras Fuerzas Armadas, de Bolivia, de Venezuela y de todos los países. Es una profunda educación desde ahí, con nuevos principios, nueva doctrina. Yo comentaba, espero que nuestros comandantes, hermanos generales, no se molesten, de Bolivia y de Venezuela. Yo comentaba, decía, quien no pase por la escuela del ALBA antiimperialista, no van a ser generales en el futuro. Es una escuela. A ver, ustedes saben, queridos comandantes, hermanos generales, no van a ser generales en el futuro.